La morchela es una seta muy llamativa por su forma de colmena. El sombrero, con cierta tendencia, se vuelve ovalado. De unos 5 a 15 centímetros de altura desde la base. De color, de blanco a amarillo u ocre e incluso negruzco. Su interior es hueco, pero el exterior se compone de celdillas de regulares características, separadas unas de otras por unos bordes flexibles de color marrón claro, amarillo opaco y también tonos pardos oscuros al madurar. La parte interna es frágil, elástica y blancuzca. En estas celdillas está la parte fértil, donde se encuentran las espolas. El pie es hueco y deforme, blanquecino y de base bulbosa. La carne es grisácea, delgada, de buen olor y sabor agradable. Nace desde marzo a mayo, según los años, y habita generalmente en las orillas de los ríos, bajo los alisos, fresnos y avellanos. En algunas ocasiones salen en los prados húmedos cercanos a los ríos. Es una seta muy abundante y apreciada en la cocina. Y hay que tener mucha precaución de no comerlas crudas, ya que si no podríamos acabar con el síndrome cerebeloso, que produce mareos, vómitos, náuseas y temblores por sus toxinas. Así que lo mejor es desecarlas siempre y consumirlas bien bien cocinadas a temperaturas superiores ríos, a los 90 grados. Ríos. 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 Gracias.